Métale unos shots. Métale unos shots. Cabrón, Operación Hormiga, para que se te pare, ¿no? Entonces le metes a ella, chupes de verdad, tú chupes de amentis y te das un palenque de aquellos. A ver, María. ¿Qué? Hoy nos vamos a poner hasta el cepillo tú y yo. A ver qué pasa, ¿no, María? Y de repente estoy viendo que se está echando los shots de mezcal como tomarse una botella de agua. No mames, María, te vas a desmayar, güey. Si yo soy ninfomaníaca, tú eres alcohólica, cabrón. Güey, no es fácil comerse a Maluma que Atadeo, güey. Es más fácil comerse a Maluma que Atadeo. Güey, es que no sabe lo divertido de tener bubi. Las nuevas, como que ya se le están empezando a subir las cucharadas. ¿Qué le pasa? Las niñas empiezan a arrimársela a quien se deja. No, 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 mamacita. ¿Ellas? ¿Ellas? Tienen novia. No estén de putas. ¡Fordicación, fordicación! También nos empiezan a aventar el calzón, ¿no? Y Atadeo y yo nos tuvimos que poner un letrero de reservado. Así que háganse para allá. Pues afortunadamente tenemos nuestro pinche perro guardián cogelón. Yo no sé en qué momento se empezó a descontrolar todo el pedo. Solamente era una copichuela, un mezcalito chiquito. ¡Fordicación! Güey, tienes una tarea muy cabrona. Te voy a decir algo. Al autóctono. Pues bueno, se nos ocurre que es una buena idea empezar a planear sus novatas también. Ya lo hemos hecho todos y él también lo tiene que hacer si quiere ser parte de la familia. Sí, güey. Sí, pero en el viaje, algún día, la más culera. Diles que todos hemos cometido el peor error de nuestras vidas. Ok. Como buen caballero y el valiente que soy, acepto el reto y les digo, claro que sí, pero... Me voy a sacar a la gárgola, más gárgola. Voy a estar muy orgulloso. Soy muy selectivo, ya sabes. Mi comadre y yo fuimos a netear a la barra con unos buenos shots. O sea, no puede ser que estemos todos los días pegadas como puto chicle y que en la noche casi casi es como de... ¡Fórzalas! Me di cuenta que mi comadre y yo nunca estamos juntas en la peda. Sabes de que nos despertamos y de... ¿Qué hiciste ayer? Esto, esto y esto. ¡Ah, no te vi! O sea, cagamos juntas, nos bañamos juntas, nos lavamos los dientes juntas, pero en la noche, pum, pam, papas. No nos conocemos. O sea, teníamos que organizar una salida cabrona y neta decir, güey, pase lo que pase, si tengas que cagar, tengas que coger, lo que tengas que hacer, vamos a estar juntas. Una de dos. O es muy divertido para mí, para ella y para todo mundo, o es el apocalipsis. ¿Nos desplazamos? ¡Papas! Se lo merece, cariño, que hagamos una pedita de comadres, nos amarremos y a ver qué chingados pasa.